Muy bonito, eh. Bueno, me voy al living a recibir a un número uno, señores. Nada, sin adjetivos. El señor Leonardo Fabio. No te levantes, Leonardo, por favor, querido. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por haber invitado. Te agradezco muchísimo. Qué lindo homenaje. Gracias, querido. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Se está exagerando, Dios, conmigo. ¿Está exagerando? Sí, yo pienso que me tiene que dar una oportunidad de estar triste, de estar mal. Pero no. Estás bien. Van a reponer tu película, qué bueno, Aniceto. A partir de mañana. A partir de mañana, sí. En varias salas, ¿no? Sí, sí, sí. No recuerdo, pero la gente la va a buscar. ¿Quieren ver el avance? ¿Lo tienen listo? Ay, me encanta ese. Lo vemos, señor director, ¿eh? ¿Lo querés ver, Lé? Sí, mi amor. Ay, qué maravilla, chico. Qué ganas de ir a verla. Se repone mañana, ¿no es cierto? Ya lo dijimos. Me preguntaba recién, Leonardo, si la había visto. Le decía que no, pero que ahora con la reposición la voy a ir a ver, por supuesto. Espero que sí. Cuando me di cuenta ya la habían sacado. Salió muy rápido de cartelero. Una estrategia, estrategia. Sí, fue una estrategia, sí. Pero esta también es una estrategia, reponerla. Sí, ya. Como si fuera un gran estreno. Y dura, dura. Sí, pero lo merece. La gente que la vio salió fascinada, admirada con esta película, ¿no? Yo estoy muy feliz, muy contento porque es una película realmente linda. Recién comentamos a Hernán Piquín, qué bailarín, ¿no? Y qué actor. ¿Qué actor? ¿Qué actor? Dicen que está fantástico en la película. Es un actorazo. Mira vos, ¿eh? Él, las dos chicas. Las chicas también, ¿eh? Sí, nos entendimos a muerte. Todo bien, todo bien. Fabio, qué homenaje te hicieron en Mar del Plata. Lindísimo, ¿eh? Te emocionaste. Con José no podía ser de otra manera. Con mi hermano, Josecito, mi hermano, que es el presidente del Festival de Mar del Plata, como ustedes saben, que fue el gestor un poco de todo esto, ¿no es cierto? Así es, así es. Fue un homenaje, bueno, la presidenta de nuestro país que te homenajeó, te rindió un homenaje maravilloso, dijo cosas muy lindas sobre vos. Y vos sobre ella también. Sí, es verdad. La halagaste muchísimo. Sí, bueno, se lo merece. Ah, estamos bien. Ah, esa es la foto que está, Josecito con vos. Esto salió hoy, me parece, ¿no? En la revista Caras. Esto es en Mar del Plata, claro. Yo voy a ir este fin de semana, si Dios quiere. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Fue porque dan una película mía, una que hice hace muchos años con Slipper, que se llama Esposa, Último Modelo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Una comedia, una comedia brillante. ¿Abel Santa Cruz? No, no era de Espera, no me acuerdo quiénes eran los autores. No, no era de Abel. Se podía haber sido de Abel, pero no era, no. Oíme. Ah, está bien. Vos estás tranquilo, quiero que estés tranquilo acá, como si estuvieras en tu casa. Es que no puedo estar tranquilo acá, acá me siento como un adolescente en su primer presentación. ¿En serio? Ah, yo quiero que estés cómodo. Inhibe, inhibe, inhibe usted. ¿Yo? ¿Inhibe? Ah, ¿eso es lindo o feo? No, no. Es lindo. ¿Es lindo? No, quiero, mira, Fabio, nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado juntos, hicimos una película que se llamó El ardiente oscuridad, que fue lindísima. Una bellísima película que dirigió Daniel. Hacíamos todos de ciegos, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Qué buena película, un libro de Buero Vallejo, del autor español. Yo les cuento que he seguido toda la filmografía de Fabio, toda. Yo, cuando los días de estreno me iba temprano, a la primera función a verla, yo te he llamado. Después volvía, iba sola, a mí me gusta ir al cine sola. Después volvía a casa y le decía a Daniel, ay, Daniel, tenés que ir a ver esta película. Y ahí iba, posteriormente, Daniel. Y lo llamaba a Leonardo para decirle lo mucho que me había gustado. El Moreira, no lo puedo olvidar, ese Juan Moreira. ¿Cuál te gusta más de todas, Leonardo? ¿Cuál te llega más al alma? Que me guste más... ¿El dependiente? El dependiente. Sí, pensé, sí. Y esta última. Y esta última también, ¿no? Porque es un juego muy arriesgado en el que me metí y creo que lo he logrado y creo que voy a seguir aprendiendo para poder aportar algunas cositas. Leí un comentario tuyo que decías, después de muchos años empecé a hacer gimnasia nuevamente y hago 80 abdominales por día. ¿Es verdad que haces esto? No, tengo que llegar a 80 abdominales por día. ¿Y estás haciendo cuántos? Los artefactos no funcionan bien. Los artefactos no funcionan bien. Entonces, claro, lo estoy metiendo mucho porque son estos músculos de acá. Los músculos, claro, claro. Se han debilitado. Pero todo bien. Todo bien. Todo bien. De acá para arriba, del corazón para arriba, todo bien. Y tu cabeza maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Vas a hacer una película con Graciela, ¿no? Con Graciela Borges. Esperemos. ¿No es seguro? ¿No es seguro? El mantel de Ule se llama, ¿no? Sí, pero vamos a ver porque también estoy escudriñando en otros temas. ¿Tenés financiación? Es tan difícil financiar. No, no, yo nunca he tenido problemas. No, no. Jamás tuve problemas en ese sentido. ¿Qué estás buscando? ¿Otros temas, me decís? Sí, así en los insomnios me pongo a pensar cosas de las lentes que utilizaría. Porque realmente, en este momento lo que yo tengo ganas es de sacarle más partido a la cosa audiovisual. En lo pictórico, en la utilización de las lentes. Entonces, quiero estudiar muy, muy bien lo que voy a hacer. ¿Trabajás solo o tenés colaboradores? No, no. ¿Tenés buenos colaboradores? Siempre tengo colaboradores. Claro, claro. Es que esto es un trabajo de equipo. De equipo, claro. Y en esto va a ser más de equipo que nunca porque pienso acercar a mí varios escritores, ¿no? Que me vayan dando los climas, que me vayan dando las cosas. Entonces, yo les digo lo que quiero, ellos me lo traen, consultamos, consulto y después le pregunto a Dios. Y sí. ¿Y cómo ves el país, Leonardo? De acuerdo. Maravillosamente bien. Creo que vamos a ir para adelante. Hay muchos problemas que sortear, muchos, muchísimos. Que solucionarse. Que solucionar. Pero tenemos, mal que les pese a mucho, un gobierno decidido. Un gobierno decidido. Yo la veo a ella muy desprotegida en cuanto a los intelectuales. Este, ya se formó una carta abierta y yo creo que ella necesita una coraza como de, como las lamparitas que usábamos cuando eras pibe, cuando eras pibe. Y adentro venía la vela que iluminaba todo. Porque los vientos son tan, tan embromados los que vienen de todos lados. Son huracanes. Bueno, son huracanes que le vienen a todos los países que han intentado liberarse. O sea, tenemos a los cónsules de los miserables allá. Siempre hablo de los gobiernos. Tenemos, o hay que luchar contra tantas cosas. Y ahora viene la más jodida, que, perdón. No, no, no. Viene la más brava que es el tema de los medios. O sea, que se vayan preparando, ajustándose los cinturones. Porque, este, me fui al diablo. No, bueno, está bien, está bien. Te iba a preguntar algo. ¿Por qué retiraste tu película de los Premios Sur? Que estaba nominada en varias especialidades. Mirta. En este año, en cualquier lugar en que hayan visto alguna de mis películas. Sí. En festivales, participando del concurso ha sido contra mi voluntad. Ayer tuve una larga charla con el jefe de Internacional. Ajá. Porque no me interesa participar de nada más. No, no quiero nada más. ¿No querés homenajes? No, no, mire. Pero la gente quiere homenajearte. Les dejo el trabajo más fácil. Lo único que tienen que hacer es cambiar los nombres de los cines que yo estuve. Cuando cambien, no, no. Sí. Pero todo el mundo quiere homenajearte. Ah, bueno, comer un asadito. No hay muchos directores vivientes tan talentosos como vos, Leonardo. Sí, mi vida, pero al final se transforma en un negocio que vos no sabes dónde para eso. No, no, no. No quiero... No querés homenaje. Les mando saludos. Pero que te dejen tranquilo en tu casa. Sí, yo necesito mi tiempo para mí. ¿Te gusta la soledad? Yo estoy muy contento conmigo. ¿Sí? Sí. Leí que te gusta mucho la soledad, que estás horas y horas solos. Es que no estoy solo. Yo me encierro ahí, me pongo a escuchar música, leo, hago meditación, voy tomando fuerzas, le pregunto a Dios, hago mis cosas. Y fuera de ese marco, yo me inhibo, me inhibo mucho. Yo cada vez me he vuelto más huraño. Sí. Entonces salgo a la calle y me convienzan todo un temblor y qué sé yo y no, no puedo. ¿No te sentís bien cuando salís? No. ¿En tu casa te sentís bien? Muy bien, muy bien. Yo en ese cuartito tengo el universo. ¿En ese cuartito? Sí. ¿Vivís solo, Leonardo? Sí, 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 sí. Va, tengo Carola y los elefantes. Sí, sí, mujeres, sí, sí. Claro. ¿Tenés nietos? Sí. Sí, sí. ¿Sos buen abuelo o no? No. Estaba segura que me iba a decir que no. Y me tengo que criar yo. Qué divino. Me tengo que criar. Seguro, seguro. Y a Mendoza ha sido últimamente o no, está tan linda esa provincia. Vos sos de Luján de Cuyo, ¿no? Qué divina. Voy ahí, tal vez, a presentar mi película en Mendoza, casi con seguridad, pero quisiera que se estrenara en San Rafael, porque ahí tengo un entrañable amigo, que es Omar Félix, es el intendente, y es un ser encantador. Seguro lo van a estrenar ahí, seguramente. Sí. Y después, en la capital. Y de paso, cañazo, como esto lo ve todo el mundo. Mañana, reestreno de Aniceto, señores, no dejen de verla, ¿eh? No dejen, yo voy a ir a verla, ¿eh? Recién me preguntó, ¿cuándo vas a ir? No sé cuándo, pero bueno, después que la vea te llamaré por teléfono, como siempre. Bueno, ¿tenemos que cortar? No, no, mi amoroso. ¿No cantaste más, Leonardo? No. Si Dios quiere, tal vez a fin de año lo pueda hacer. ¿Sí? Porque tus canciones fueron inolvidables. Fuiste mía un verano, la gente no lo puede olvidar. Sí. No puede olvidar. Esa batió récords, ¿no? De ventas. Sí, sí, me olvidó simplemente una rosa. Sí, sí. Ahora Rafael acaba de grabar un nuevo tema mío. Rafael, grabó lo tuyo, ¿ah, sí? Sí, sí, sí. Me lo mandó a pedir. Es un gran chico. Sí, amoroso, sí, es muy amigo mío. Yo quiero recordarle al público parte de la filmografía de Leonardo. Aniceto, que es la última del 2008, ¿no? Perón, Sinfonía del Sentimiento, esto es del 99, me parece. Gatica al Mono, Soñar, Soñar, Esta fue la que hiciste con Monzón, Soñar, Soñar. Nazareno, Cruz y el Lobo, Juan Moreira, que me pareció una maravilla. Ese final del Moreira es inolvidable. Patético. Con esa música fantástica. El Dependiente, excelente película. Este es el romance de la Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Solo él puede hacer este título. Crónica de un niño solo. El amigo, y el señor... El amigo, no me acuerdo, ¿es un corto? Es un cortito, algún día te lo mandaré. Sí, sí me gustaría verlo. Y el señor Fernández, que es inconcluso ese, ¿no? Inconcluso, sí. Ese no se terminó. ¿Sos un hombre feliz, Leonardo? Por supuesto que sí, pero a veces lo tengo que pensar, ¿soy feliz o no? Sí, sí, de verdad, mi hermano. Me hace rey que alguien piense si es feliz o no. Y sí. ¿Qué te da felicidad? ¿Qué te hace feliz? Las pequeñas cosas. ¿Sí? Sí, un mate rico. Salir a comer con algún amigo. Con algún amigo que me venga a visitar. Cuando encuentro, cuando estoy empantanado, comparte el guión. Y me voy, me encierro, me pongo a pensar y ¡pac! Salió. Ahí sale. Y ahí me pongo a escribir. Cuando... Cuando filmo. ¿Te cuesta filmar físicamente, me refiero? Sí. ¿Te cansa? Sí, yo quería filmar la guerra del Paraguay. Ah, mirá vos. Uy, eso es un hombre que dice. Pero después lo pensé, lo pensé, lo pensé, es mucho desplazamiento. Un esfuerzo enorme. ¿Ves televisión? ¿Ves algo? Mucho. Ajá. En realidad no veo televisión, veo películas que me traen los chicos para ver. Veo muchos Canal Encuentro. La gente joven te admira muchísimo, Leonardo. Te aman, te adoran. Y yo a ello. Es un cine de culto el tuyo, maravilloso. ¿Qué no volverías a hacer de todo lo que hiciste en cine? Uno siempre tiene algo de lo que se arrepiente, ¿no? Yo tengo películas en mi abel que dije, mmm, más vale que se olvide. ¿Qué no volverías a hacer? El jefe, bueno, pero ahí no dirigías vos. Ah, que allá dirigió yo. Sí, sí, que allá dirigió. No, no, la vuelvo así y la sigo filmando. ¿Sí, no? La sigo, sí, el dependiente la arreglé los otros días. ¿Ah, sí? Sí, sí. El dependiente. O Walter, qué bien estaba Vidarte ahí. Muy bien. Muy bien. Y Graciela, qué bien estaba. Graciela, una muñeca divina. La cara lavada, muy bien, sí. Y ahora estoy preparado para trabajar en las bandas sonoras de Aniceto. ¿Ah, sí? Del Aniceto. ¿Del Aniceto? La otra película. Ah, de la otra, sí, de la original, digamos. Sí, sí, sí. Y de Crónica. Le voy a chupar las voces y le voy a poner nuevamente el sonido ambiente. Ajá. Pero mira, tu cabeza trabaja sin parar, ¿eh? Ah, no, no, es que yo amo todo eso. ¿Y lees? Yo me encierro, sí, sí, estoy leyendo bastante. ¿Escuchás música? A toda hora. ¿Te gusta comer? Me gusta comer para quedarme con la sensación de que me quedo con las ganas. Porque yo soy un glotón, soy un gordo. Entonces lo pongo ahí, como aquellas cositas, un poquito de verdura, ¿eh? Esto para el señor. Ajá. Y lo largo. Me gusta dejar los platos llenos. Ah, sí. Me gusta ver, más ver comer que comer. Ajá, que comer. Mira vos. Sí. Yo a veces, bueno, invito. No, pero vas a comer, sí, sí. Entonces, cuando ya pidieron todo, un helado, digo. Y me come helado. Yo a mí lo que me gusta es charlar. Seguro, seguro. Bueno, Leonardo, te dejamos. Te cansó venir acá, ¿te cansó? No. Ah, bueno, estoy encantada que hayas venido. Me encanta que hayas venido. No, estoy feliz. Como sé que no te gusta ir a televisión, dije, esta mañana pensaba en casa. Pero, 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 pero Mirta no es ir a televisión. Mirta es ver a alguien a quien amo mucho. Bueno, gracias, querido. Bueno. Te agradezco mucho. Vos sabés que Daniel te quería muchísimo, muchísimo. Te admiraba, te quería. Sí. Y bueno, a través de los años, aunque no nos vemos mucho, poco más bien. Porque no salís, no se te ve en ningún lado, no vas a ir. Bueno, yo no voy a estrenos tampoco, pero no te veo mucho. Pero sé que sos muy amigo de José. O sea que la familia te quiere. Sí. Toda mi familia te quiere mucho. Bueno, vamos a despedirlo como merece a este genio del cine nacional y del arte. El señor Leonardo Fabio. Un número uno. Un artista internacional, señores. Ha sido un lujo tenerte aquí, Leonardo. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Te agradezco mucho, mucho. Bueno, gracias. Ha sido muy lindo. Que sigas así. Bueno, cuídate mucho. ¿Puedo mandarle un saludo? Sí, sí, dale. Un saludo a las Catitas. Ahí a Pirincha. A Catitas en Mendoza. Sí, en Mendoza. Yo me acuerdo, cuando tomaba el tren para ir a Mendoza, pasaba por las Catitas. Qué lindo, ¿no? Sí, qué lindo. ¿Y a quién más, dale? A Alpitango. Bueno, a todos los de allá, a todos los vagos de allá. A Omar... ¿Omar qué? Omar Félix, que me vino a Laguna, me empantano. A Omar Félix, de allá de San Rafael. A todo Mendoza, menos en una cuadra donde vive un ser siniestro. Uy, ahora nos quedamos pensando, ¿quién será? Ahora fuera de cámara me decís quién es, eh. Sí, pero lo puedo decir acá, no tengo ningún problema. No sé. El que eligieron mal. Ahora, el que hace un sexto, hace un ciento. ¿Hablas de codos? ¿Hablas de codos? Sí. El que hace un sexto, hace un ciento. Sí. Si le dan mimbres y tiempo. Ajá. Bueno, no hay que darle tanto tiempo. ¿Cómo será? No es el innombrable, según él. Bueno, no, no, levantate despacito. Ahí va. Pensar que el cubo tiene las dos piernas bien. Eso es, a veces, donde dudo un poco. Chau, Leo. Chau, querido. Dos besitos. Un aplauso fuerte para este... Acompáñelo, por favor. Gracias, querido. Muchas gracias. Bueno. Era covo nomás. Yo dudé por un instante. Quedate un ratito si me saco una foto con vos, Leo. Termino acá y hago una fotito contigo, querido.